Tenemos que hablar de otro equipo de la ciudad y que también anda muy bien a la hora de jugar al fútbol. Nos referimos a Central Córdoba que clasificó al reducido de la primera C. Ayer venció a Berazategui. Reducido que en su final va a adjudicar la plaza para jugar la promoción. Por el ascenso a primera vez metropolitana ante esportivo italiano. Central Córdoba que había ganado de visitante por 1 a 0, recibía ayer a Berazategui. Estaba obligado a ganar por dos goles, el conjunto naranja. Y el partido se va a resolver con esta infracción a Villagra. Y el penal se va a hacer cargo. Salinas Central volvió a vencer a Berazategui, clasificó a la final. El sábado juega en Buenos Aires el partido de ida ante Midland. El sábado de la próxima semana se juega la revancha para saber quién juega la promoción. Por el ascenso el rival entonces en la final es Midland.